En enero de 1995, el ex ministro secretario general de gobierno del régimen militar, Francisco Javier Cuadra, detonó una bomba. En declaraciones a la revista Que Pasa, el ex vocero de la dictadura aseguraba que en el Congreso había parlamentarios que consumían drogas. Dos meses después, la entonces diputada Evelyn Matei apoyaba las declaraciones de Cuadra. Esta historia ha revivido por estos días. El diputado Juan Carlos Latorre, uno de los legisladores cuestionados en la época, dice que hubo un montaje en el caso drogas y la actual candidata de la UDI debe asumir su responsabilidad. Creo que Matei tiene que dar explicación al respecto de cómo ella se comprometió en todo un proceso en el que hubo montajes, en el que se financió a gente para que mintiera, se financió a gente para que trucara videos, no solamente para pretender mostrar que había consumo, sino que además intentando mostrar que había tráfico. Me cuesta imaginarme lo que podría significar para Chile una persona como Evelyn Matei, de presidenta, con todo el poder que eso conlleva. La candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, respondió. Yo sabía que iban a venir ataques y yo sabía que iban a venir bajezas. No esperaba que fuera tan pronto. Tengo la impresión que están un poquito nerviosos. Pero el caso drogas cruzó el eje político de forma transversal. A 18 años de lo sucedido, muchos prefieren olvidar. Otros dicen que los ciudadanos están preocupados de temas más relevantes. Esos son temas que tienen que juzgar los ciudadanos hoy día. A mí me interesa más que la política sucia de las descalificaciones, porque creo que eso entierra y mata el debate. Mira, todos tenemos una historia, pero algunos esconden esa parte de la historia. La verdad que yo creo que es bueno que todo salga a la luz, es más transparente para Chile, es una buena práctica, y eso a nivel presidencial y también a nivel parlamentario. Hay en el derecho una institución que es muy sabia, que es la prescripción. Todo en el tiempo se olvida. Y eso es un mal momento que vivió Chile, muy pequeño además, que hay que olvidarlo y hay que mirar siempre con sentido futuro. Porque solo el futuro es el que está por conquistar lo uno y el pasado, bueno o mal, lo pasado está. Así que eso, recordar aquellas cosas, yo creo que a las chilenos no les interesa. Las acusaciones de la exdiputada Evelyn Matei involucraron también a Andrés Salamand, el mismo que hace un par de días bajó su candidatura. Es el Consejo General de Renovación Nacional el que debe ratificar y proclamar a la candidata presidencial de la UDI, también como su abanderada. Sin embargo, en el partido de calle Antonio Varas dicen no olvidar los episodios que han afectado a sus militantes. Y ese consejo, en los próximos días, podría dar una sorpresa. Lenin Arroyo, CNN Chile. ¡Matei, presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Matei, presidente!